Saludos amigos, bienvenidos sean todos a este su programa Iglesia y Actualidad. Muy feliz, muy contenta de compartir con tantas personas que se dan cita a este su programa. Y feliz de estar con mi compañero, mi querido padre Cecilio y nuestro Felo. ¿Qué tal? ¿Qué tal Lusitania? ¿Qué tal nuestro querido hermano Felo? ¿Y qué tal ese hermosísimo público que siempre está ahí atento, esperando el contenido de este su programa que le llega cada sábado, cada domingo, Iglesia y Actualidad? En esta semana con mucho ánimo, con mucha alegría y contentos de verlo a todos ustedes y que ustedes estén ahí siempre en sintonía con nosotros. Bueno, y esta semana yo vine de rojo, ustedes saben por qué, ¿verdad? Los leones. Ganamos, ganamos. Felo y yo vinimos de azul, porque el cielo es azul. El cielo es azul, porque las águilas son amarillosas. El cielo es azul. El cielo es azul, el color de la Virgen. La Virgen María. Las águilas vuelan alto. Ah, eso sí, señores. Bueno, señores, y qué bueno que ahora vamos a escuchar en este primer bloque la palabra de Dios, que siempre nos llena y nos alimenta el alma. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes suceder esto, sepan que él está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridísimos hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, hemos proclamado el Evangelio de San Marcos, que ya estamos en la víspera del fin de este tiempo ordinario. Ya conocemos que el domingo, me parece que 21, celebramos la fiesta de Cristo Rey. Y estas lecturas, ya dos semanas antes de terminar este ciclo, nos van como adentrando en el espíritu del Adviento. Y aunque no vamos a hablar de esto, pero sí podemos ver este texto que nos habla de unas imágenes estrepitosas, no sé cómo decirlo, pero estas señales cósmicas que hablan de un tiempo final. Esta figura apocalíptica que para mucha gente como que le da miedo o no quiere escuchar estos estruendos de la palabra de Dios. Pero estas señales nos hablan de una alerta, de que vienen tiempos difíciles, viene el Señor, vendrá como ladrón en la noche, vendrá como rey, vendrá a juzgar, viene a salvarnos. Es una señal de que el cristiano debe de estar constantemente vigilante. Pero vigila, no es acechar para ver quién viene, sino puesto en las manos del Señor para hacer lo que a Dios le agrada y seguir colaborando en la construcción del reino. Y nosotros que conocemos las señales de este mundo, entiendan lo que dice esta parábola. Cuando la rama ya tiene sus hojas tiernas, es un signo de que ya viene por ahí la primavera. Entonces, cuando vean todas estas señales, no tengan miedo, no tengan pánico. El cristiano nunca debe tener pánico, pero sí debe de buscar estar haciendo lo que debe de hacer. Porque el cristiano debe de evangelizar, el cristiano debe de vivir en oración. El cristiano también tiene que evangelizar, llevar una palabra de vida, de aliento, de ánimo, a tantas personas necesitadas. Porque el evangelio es palabra de vida, palabra que nos compromete y palabra que también nos ayuda a abrazar la fe cristiana. Por eso, este mensaje nos alerta con estas señales apocalípticas, para que sepamos que la palabra de Dios es vida, es eficaz, y lo que dice se cumple. Dice que todo pasará en este mundo, más su palabra no pasará. ¿Pero cuándo sucederá esto? Precisamente por eso es que debemos estar alerta, atento, haciendo lo que a Dios le agrada, porque no sabemos ni el día ni la hora, solo el Padre del Cielo lo sabe. Amén. Qué bonito, qué bonito. Uno ve todas estas imágenes apocalípticas, y ciertamente, como dijo el Padre, estremecen grandemente. Personas muy, digamos, sensacionalistas han tergiversado muchas veces estos textos, incluso cuando culmina un decenio, una cincuentena, qué sé yo, cuando se cumplen 100 años, siempre están las personas siempre curiosas, anunciando calamidad. ¿Será este día? ¿Será cuando se aline tal cosa? Ciertamente, en contraposición al nacimiento, que fue, claro, todo un anuncio, pero que se hizo todo bajo el silencio, bajo pocos espectadores, los ángeles, María, José, los animales. Pero esta, la última, la venida ya gloriosa de Jesús, va a ser a la vista de todos, pero no sabemos el día y la hora, y algo muy importante que el Padre dijo, estar preparado. Para mí, y para ustedes también, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de que, en medio de este mundo, con tantas vicisitudes, con tantas dificultades, tenemos un Dios que reina y que vendrá con poder a buscar a sus elegidos de todos los rincones de la tierra. Y el Señor tiene sus elegidos. Pero, ¿cuáles son esos elegidos? Los que se dejan elegir, los que se dejan sensibilizar por la palabra de Dios. Todos estamos llamados a ser seguidores de Jesús y a esperar contra toda espera, como dice San Pablo, y permanecer. Qué difícil es permanecer en un mundo donde los celulares, hay que cambiarlo ya mensual, cada seis meses. Donde los televisores, las tecnologías, donde hasta hay algunos dichos por ahí que dicen, año nuevo, mujer nueva, novia nueva, un mundo donde, que está dentro de los tres enemigos del cristiano, la carne, el mundo y el demonio. Entonces, pero el cristiano tiene que permanecer en fidelidad. Pero en fidelidad a mis criterios, a mis fuerzas, no. En aquel que venció la muerte, en aquel que nos preside en todo momento, en todas circunstancias, y nos motiva, como todos los santos que son nuestro mejor modelo, a seguir para permanecer. ¿Qué dice, hermano? Bendito sea Dios, sí. Fíjense que este evangelio, de verdad, ambos textos realmente revelan lo limitado que es el hombre, lo limitado que es este mundo. En este evangelio podemos darnos cuenta que lo más grande que puede tener el ser humano, o sea, el fin que debe tener el ser humano es de llegar a ser esa persona que Dios quiere que sea. Y muchas veces, como ya decía el padre y también fe, los señores, vemos las señales de los tiempos, vemos, por ejemplo, como ya decían también nuestros antepasados, los abuelos, que siempre decían, cuando estaba nublado, en tal lado es porque va a llover, si está del otro lado, no va a caer. O sea, que somos, nos gusta mucho ver lo que acontece en el mundo, lo que pueda suceder, pero muchas veces no nos preparamos así espiritualmente de saber de que, como ya decía el padre, debemos estar vigilantes porque no sabemos, ya lo dice también otra en las escrituras, otro evangelio, no sabemos ni el día ni la hora que va a llegar la venida, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar a su pueblo. Y es por eso que debemos estar despiertos, debemos estar súper atentos a la palabra de Dios. Y es por eso que la iglesia, nuestra santa iglesia, insiste tanto en que la persona lea todos los días la palabra de Dios, que escuche el santo evangelio, que se alimente su vida espiritual a través de las santas escrituras. Es por eso que damos mucho curso también en las parroquias, porque necesitamos de que cada día podamos nosotros estar preparados, preparar ese camino que nos va a llevar a esa santidad y a esa eternidad. Nuestro querido hermano Felo nos hablaba de que este tiempo cambiamos los medios electrónicos cada vez que sale algo nuevo y cambiamos también la ropa, pero hablar el verdadero cambio debe de ser cambiar también nuestro corazón y cambiar también nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. No ponerle un corazón nuevo e ir a una clínica, sino algo espiritual, cambio de vida, actitud nueva, porque viene el Señor y dice que vendrá rodeado de ángeles y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos y solo irán con él aquellos que han sido blanqueados con la sangre del Cordero. Por eso recibir la Eucaristía es importante, porque yo me santifico y también santifico lo que está a mi lado. La meta del Señor es de que todos seamos santos y de que todos caminemos en esa vida de perfección cristiana y ese tiempo es el tiempo nuevo, el tiempo es ahora, no se lo dejemos a otro, no lo dejemos para después. Caminemos, camino al Señor que viene a nuestro encuentro. Amén, qué bendición señores y pasamos a esta primera pausa, usted no se mueva porque continuamos con más. Queridos hermanos, como cada miércoles tenemos la audiencia papal, donde el Papa Francisco nos da unas catequesis extraordinarias. En esta semana tuvimos esa excelente participación. Nosotros queremos que usted ahora se detenga para ver este video y luego volvemos en breve. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos la catequesis sobre la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En ellas lo hemos visto como evangelizador, como teólogo y como pastor, que sabe escuchar la palabra de Dios, incluso en el silencio de las obras que Jesús cumple. Con intuiciones muy originales nos ha presentado la fe en Cristo, no como algo que nos apacigua y aplaca, sino como un revulsivo que nos llama como comunidad a abandonar el pecado para seguir la vida del Evangelio. De esta enseñanza del apóstol, nace el entusiasmo que nos lleva a abrazar el camino de la libertad bajo la guía del Espíritu. Pero ante las dificultades puede surgir también un cansancio que frena ese entusiasmo y nos hace sentir como los discípulos que estaban en la barca aquella noche de la tormenta, mientras el Señor dormía y parecía no importarle el peligro. En esos momentos tenemos que avivar nuestra fe, despertar a Jesús que duerme en nuestro corazón y escuchar su voz que nos habla. El Señor ve más allá de la tormenta. Y a través de su mirada serena podemos contemplar el panorama de forma distinta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir con confianza al Espíritu Santo que ayude en nuestra debilidad. Lo podemos hacer con la oración que nos propone la liturgia, el día de Pentecostés, y que empieza así. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Nos hará bien retizarla frecuentemente, nos ayudará a caminar en la alegría y en la libertad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Queridos hermanos, como ustedes acabaron de visualizar este video del Papa, en esta audiencia ya la última catequesis relacionada con la Carta de San Pablo a los Gálatas. Y como nos dice tanto el Papa como el mismo Pablo que no debemos cansarnos de hacer el bien. En esta carta hemos visto la actuación de Pablo como el teólogo, actuando también como pastor, como este hombre que vivió esa experiencia después de ser todo un perseguidor de la iglesia y vivir a la antigua, vivir la novedad que trae el Espíritu Santo. Y este hombre lleno de Dios, como pastor, como teólogo, como acompañante de esa comunidad, exhortaba con celo, con pasión, para guiar a esta comunidad y a todo el pueblo cristiano, sobre todo hoy a la luz de estos nuevos tiempos, cómo podemos vivir el Evangelio sin cansarnos de hacer el bien. A veces nosotros hacemos el bien, como dicen en el país, asígún, si este me cae bien, si este es de mi círculo, si es de mi partido, o si es del grupo del colegio, pero el que es cristiano, el bien es para hacerlo en todo tiempo, toda persona, en toda circunstancia, porque ese bien nace de un corazón transformado en Jesucristo y que vive la novedad ya no de lo viejo, no de lo antiguo, no conforme a la carne, sino conforme a esa novedad que trae Cristo Jesús en el Espíritu Santo. ¿Qué usted dice, mi querido Padre? Bien, bien, vamos, a mí siempre me llama mucho la atención porque el Papa Francisco siempre nos está orientando. Ya tiene él la misión de confirmarnos en la fe como este vicario de Cristo y cada semana siempre nos está orientando. Y como apuntaba nuestro querido hermano Felo, ya el Papa concluye esta catequesis relacionada a la Carta a los Gálatas, donde nos reitera el Papa de vivir en el Espíritu. El cristiano tiene que vivir en el Espíritu, pero un Espíritu que nos lleva a vivir en libertad, una libertad que debe de producir en nosotros alegría, gozo. Y alertaba el Papa también sobre ese espíritu de evangelización que hace el apóstol San Pablo que nos debe de nosotros animarnos y debe de alentarnos en la fe. Y muchas veces esa esperanza que nos da el Espíritu, la gracia y la libertad, también puede producir muchas veces cansancio. Y alertaba también a Jesús cuando caminaba en la barca de Pedro que Jesús estaba como dormido, estaban allí como si no le importase la situación del problema que había. Y dice que tenemos que despertar también a ese Jesús que duerme en cada uno de nosotros para que podamos nosotros no tener miedo, seguir hacia adelante. Y es el Espíritu del Señor el que nos hace vivir en esa auténtica libertad. Por eso el cristiano nunca debe de caminar hacia atrás. Siempre tiene que actualizarse, vivir el presente con alegría y también proyectarse en el porvenir, en lo que viene, en el Señor. El cristiano debe de siempre avanzar en ese caminar de fe. Por eso esta conclusión de esta catequesis tan hermosa del Papa, vivir en la verdad, vivir en el Espíritu, vivir en la libertad. A veces nosotros mismos nos enfocamos en mirar hacia atrás para estar anclado en una ley, en una ley que mata, una ley que es buena, pero es buena en el sentido cuando yo la vivo según el Espíritu que me hace caminar en el Espíritu de Cristo, que es ese Espíritu mismo que nos da el Señor y que nos viene por medio del Espíritu, pues nos viene por medio del Espíritu Santo y ese Espíritu, más bien nos viene por medio de Jesucristo y lo vivimos en el Espíritu Santo que es el que nos da la capacidad para vivir en la auténtica comunión. Bendito sea el Amén. De verdad que nos han ayudado bastante a crecer espiritualmente esta Audiencia Papales y pues esta carta a San Pablo, como ya ustedes, aquí mi compañero padre y Felo han dicho, además de vivir en este caminar de esa evangelización, pues puntualizaba el Papa, de vivir en esa libertad que ya el Padre también ha dicho, porque sabemos que la libertad la da el Espíritu Santo de Dios, es el que nos hace libre, el que nos ayuda a caminar en esta santidad también y pues ya decía mi madre, recordé a mi madre cuando yo escuchaba al Papa hablar en esta catequesis, de que ella siempre decía que ese Espíritu Santo de Dios es el que nos impulsa a ese servicio a los demás y que ese servicio a los demás se convierte en amor, o sea, que servicio y amor es como que el servicio es sinónimo de amor, entonces cuando estamos, nos dejamos guiar por ese Espíritu Santo de Dios, entonces vamos a hacer ese servicio a la comunidad, ya sea en donde quiera que nos manden una misión, pues lo vamos a hacer con mucho amor y es lo que nos va a ayudar a también nosotros ser libres en todo lo que hagamos y que todo lo que uno haga pues se deje realmente guiar por ese Espíritu Santo de Dios. Y como mencionaba hace un momentito el Padre Cecilio que también lo recalca el Papa, San Pablo siempre motivaba en esta catequesis no solamente a vivir en la libertad en Cristo Jesús sino vivir en la gracia que trae esa novedad de ser cristiano y conectando con el primer bloque señores de permanecer. El Papa como concluye de que nosotros hagamos familiar en lo cotidiano diariamente el llamar al Espíritu y decir ven Espíritu Santo porque es quien nos va a ser capaces de no tener miedo de no tener miedo de atrevernos a vivir la novedad la novedad del Espíritu Santo no es la novedad que el mundo está presentando ¿verdad? una novedad pecaminosa una novedad de que hay que cambiar las cosas sino una novedad de vivir conforme a los que estuvieron antes que nosotros los santos vivieron esa novedad de fidelidad vivieron esa novedad de entrega vivieron esa novedad de permanecer en el amor del Padre y que bonito pudiéramos nosotros cada mañana cada tarde cada noche ven Espíritu Santo y el mismo Papa hacía como ese recuento de de esa hermosa oración ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles envía tu Espíritu renueva la Iglesia renueva mi apostolado renueva el sacerdocio renueva a cada laico para que no nos dejemos llevar por por este mundo que sinceramente es muy muy agresivo y el que nos debe motivar es Jesús que va delante de nosotros y nos envía siempre su Espíritu Santo en los momentos más difíciles yo creo que la gracia que nosotros hemos recibido por parte de Dios es algo novedoso porque esa gracia viene como a estampar nuestra vida nuestra alma y nos hace vivir la vida en Cristo gracias que nosotros recibimos cuando fuimos bautizados y gracias que emana del mismo Jesús como el Padre santificó al Hijo lo envió al mundo para anunciar la buena nueva anunciar la buena noticia y esa buena noticia es la que el apóstol San Pablo que asume como apóstol de Jesucristo y del Espíritu Santo para que la comunidad cristiana viva esa novedad espiritual con un espíritu de libertad anclado en la gracia para servir con alegría al pueblo de Dios que es toda la iglesia queremos invitarles a todos a que puedan hacer esa oración tan hermosa que hablaba el Papa es una oración que la escuchamos desde niño bueno en la catequesis yo recuerdo desde niña que siempre la hacíamos así que vamos a llamar siempre a ese Espíritu Santo de Dios es el que nos va a consolar el que nos va a ayudar a permanecer en esa gracia de Dios bien queridos hermanos después de haber reflexionado y profundizado en todas estas delicias que nos da el Señor que nos da la iglesia vamos a motivarlos a continuar orando y permanecer en Jesús así que con una pausa le decimos a todos que volvemos en breve gracias a todos una vez más por estar aquí con nosotros en este su programa Iglesia y Actualidad en este tercer bloque señores de muchas informaciones Padre y Fellow así que comenzamos con las informaciones de nuestra iglesia ¿cómo va eso? sí, sí, sí ¿cómo va Padre? cuéntenos vamos a dejar a Fellow que siempre nos inicia con esta parte hay muchas noticias importantes bueno yo hay algo muy que me llama mucho la atención y es que estuvimos orando toda la semana por un fabuloso retiro que se estaba celebrando que se celebró exitosamente de los ejercicios espirituales de un sinnúmero de sacerdotes me gustaría saber Padre cómo fue esa experiencia y qué tal en la tierra de Mamata Tica así en la igüe es bueno recordar que en el mes de noviembre y al final de octubre todos los años a nivel nacional las diócesis estamos haciendo nuestros ejercicios espirituales en Jarabacoa aquí en la diócesis de Santo Domingo y este año por el motivo de la pandemia cada diócesis ha tenido su propia experiencia con su propio sacerdote y a mí hace ya un mes me tuvieron la delicadeza del Padre Monseñor Jesús Castro me invitó para que acompañara a su clero en estos ejercicios espirituales y con mucha alegría acepté y el tema que tratamos fue la espiritualidad sacerdotal y tratamos el tema de la santidad dentro de los sacerdotes y yo creo que hubo muchas acogidas son hermanos sacerdotes que los conozco bien me sentía como en medio de mis hermanos son mis hermanos realmente y yo creo que esperamos de que ese todo lo que compartimos allí fue una experiencia de oración de predicación celebración un santo rosario muy hermoso que nos preparó el Padre Evaristo Arechefra y Jomil de una hora de una hora con lecturas bíblicas cantos la verdad que yo no había vivido un rosario como ese como un litúrgico si, si, si la verdad que si que todas esas experiencias que vivimos allí que de verdad puedan reproducirse en fruto y a favor también de nuestra feligresía así que gracias por la acogida de Monseñor Jesús Castro y los hermanos de la Diosa y de la Alta Gracia aprovechamos Padre pues para enviarle ese saludo y ese abrazo a nuestro querido Monseñor Jesús Castro de verdad que que bueno le felicito y estamos muy contentos y damos gracias a Dios por ese retiro que habíamos orado mucho que bueno y con relación a la bueno ustedes saben que estamos en el mes de la familia y hay una serie de actividades siempre que en las diferentes parroquias que se desarrollan para fortalecer ese lazo familiar y hay algo más padre también relacionado con caminando en el mes de la familia ya se ha hecho tradicional tenemos la edición número 10 de el paso por mi familia y sabemos que esta actividad que se realiza siempre en el domingo de Cristo Rey este domingo 21 de de noviembre se va a ser como el culmen de las celebraciones pero ya esas celebraciones comenzaron desde el 10 el 11 de este mes actividades en el play la vicaría episcopal de pastoral familiar que dirige el padre Mario de la Cruz Campuzano y también con un gran equipo han estado muy activos en las redes sociales y también invitando a todas las feligresías de las parroquias y también las vicarías pastoral que habrá una caminata programada como dijimos a nivel de vicaría y parroquia por motivo de la pandemia no se va a hacer multitudinalmente como cada año se hace así que estén atentos a las redes sociales a la noticia un paso por mi familia para que todos no solamente caminemos sino que oremos y recalquemos también los valores que la familia cristiana de nuestro pueblo defiende y vive así es que ese día hay una caminata por parroquia un paso por mi familia wow invitamos a toda nuestra gente que nos está mirando en este momento que apoyen con sus oraciones lo que nos ven en otros países en otro lugar del mundo pueden orar porque de verdad que es muy necesaria esta caminata hemos visto muchos frutos hay que orar mucho por la familia sabemos que es la institución más importante en la sociedad y la más bendecida por nuestro señor y la más vieja y la más vieja la antiquísima sí señor antiquísima la más vieja instituida por nuestro creador que bendición padre así que vamos a apoyar esta caminata que ya va a ser el 21 de este mes así es que bien y queridos hermanos ustedes saben por otro lado ya yéndonos al mundo digamos no religioso sigue padre el pulpo y el asunto y la larva ayer ayer no en esta semana eso fue en esta semana se interrogó se dice por más de cuatro horas al ex pelotero de grandes ligas Sammy Sosa al bambino al bambino uno no es quien para juzgar puede ser que lo hayan agarrado en su buena fe siempre hay que dar la presunción de inocencia pero que al final lo que todo el pueblo dominicano busca en todas estas investigaciones y demás cosas es que prime la verdad y que la justicia sea como todo el mundo ha querido independiente que caiga quien debe caer y una interrogación por parte de la procuraduría tampoco compromete hasta que no haya una acusación y un juicio no se puede decir como tú dices es inocente hasta que no se descubra lo contrario y las pruebas hasta que no se den las pruebas porque muchas personas han tenido que pasar por la procuraduría a ser interrogados sobre supuestos vínculos con cosas no muy lícitas y hasta que no haya una acusación directa no se puede todavía decir nada pero si fue interrogado y no la primera vez ha sido como la tercera o cuarta vez que ha sido interrogado por la procuraduría y esta vez super larga la interrogación cuatro horas al salir se quedó en secreto no habló del tema pero ya se aclarará todo más adelante sí, sí, así es y ciertamente tenemos que como sociedad como cristianos tener cuidado que veamos estas cosas en la noticia no significa que la persona sea efectivamente culpable hay que esperar un juicio profundo serio y que ciertamente reine la justicia verdaderamente y algo que ha que ha estado eh aconteciendo en estos días es la noticia del del Ministerio de Salud Pública mandando a vacunar menores de 5 a 11 años hay un grupo que dicen que sí otros dicen que no de hecho eh la la asociación que tiene que ver con un asunto de pediatría y demás si pone su voz de alerta e indican que que si si se ha de hacer como tal se está mandando que verdaderamente hayan estudios acabados e información que indiquen verdaderamente que componente tienen estas estas vacunas y y los efectos y demás lo que se busca es que que se logre eh hacer un trabajo eficiente y que no hayan después problemas ni ni dimes y diretes y y conjenturas innecesarias entiendo yo así es este yo creo que la realidad es que estamos vacunándonos no es obligatorio pero ya de hecho hemos asumido vacunarnos y los niños están llevando el COVID de las escuelas de la calle a nuestros padres vamos a ver la consecuencia que esto traerá pero si no es obligatorio pero si este están llamando ya por el ministerio de como se llama educación no de salud de salud pública salud pública está invitando para que estos niños se lo ocurren la responsabilidad última siempre será de sus padres exactamente así será además de eso verdad Lusitania como siempre motivamos al juicio al control a la prudencia para que no no se sigan aumentando los casos no sé si realmente hemos visto en estos días que los casos continúan como si nada o sea no ha bajado el COVID mucho en estos días no no ha bajado sigue subiendo sigue subiendo mucha persona conocida familiares personas muy cercanas escuchamos que tienen el COVID que están en sus casas guardaditos bueno yo quiero también aprovechar en este momento para en esta semana pasó algo muy bonito con con respecto al gobernador del banco central el señor Héctor Alviso fue homenajeado en el senado el senado sí pues un reconocimiento señores de verdad que tantos años verdad este hombre esta trayectoria tan grande que tiene el gobernador del banco central de la república dominicana es el que estabiliza la economía la economía sí es una batalla que siempre ha tenido con la política monetaria señores eso es una batalla de verdad que sí para que nuestro peso verdad dominicano se mantenga yo creo que tenemos que felicitarle grandemente al gobernador de la república dominicana por lo felicitamos lo felicitamos sí por ese reconocimiento y a los malos funcionarios que también aprendan de los buenos funcionarios porque hay mucha gente va a ir metiendo la mano gente cancelada o más bien investigación por supuesta situaciones oscuras en su administración la verdad es que debemos enderezar este país que nos corresponde a todos inclusive el tema que tratábamos anterior de Felu y Lusitania dice la noticia que nos lleva a la producción aquí que un enfermo en UCI por COVID sale de más o menos de 50 mil pesos diarios o sea todos los días todos los días y fuera de lo que es la ¿cómo se llama? su seguro puede costarle al estado hasta 600 mil pesos cada enfermo Dios entonces queremos que el Espíritu Santo nos dé una manita ahí quizás porque la vacuna todavía no han dado la última respuesta todavía se está en investigación pero la verdad es que la salud es costosa y la realidad es que el COVID sigue subiendo y debemos de frenarlo por eso hacemos el llamado como siempre en nuestro programa de que se cuiden de que usen las mascarillas de que tengan el distanciamiento social de que aconsejen a sus jóvenes a los adolescentes o más bien a estos jóvenes que van muchos a la discoteca y eso porque en la discoteca eso ya ustedes saben eso nadie nadie usa mascarilla en las discotecas eso es así miren algo muy importante aconteció y es que ustedes saben el impase que siempre ha ocurrido entre Uber y Quilotazista que si el Intram pues hubo un preacuerdo entre la Mitur que es el Ministerio de Turismo a Zona Ores y Uber que permitirá buscar un consenso para para aterrizar en cuanto a la normativa el Ministro de Turismo David Collado dijo que llegaron a ese preacuerdo y que en los próximos días se anunciará públicamente en que consistirá ese acuerdo para que ya no estemos dando espectáculo un país turista de potencial de turismo en toda la región y que no estén sufriendo los turistas y no solamente sufriendo los turistas Felo si sigue este problema como se ha venido ejecutando es un golpe también al turismo de la zona más alta a nivel de turismo como es Punta Cana y Bávaro y ese problema solamente está allí en Bávaro entonces me alegra mucho la noticia y yo creo que tenemos que resolver definitivamente este problema los turistas deben de servirse aquí seguros y no solo los turistas también todos los dominicanos pero sabemos que el primer el principal ingreso lo tiene ahora mismo el turismo y no podemos afectarlo así que las autoridades tienen que tomar cartel al asunto y me alegra mucho la noticia esa es la industria sin chimenea exactamente eso sí es verdad tantos beneficios al país a nuestro país miren por otro lado ustedes saben que se levantó todo un escándalo fruto de unas revelaciones que hizo una comunicadora y es en lo relativo al senador al senador Alexis Victoria Yepp donde se da cuenta que este hombre desde el senado hacía negocios con sus empresas y se dice bueno no lo decimos nosotros no lo decimos no señores la dirección general de contrataciones públicas reveló que unas seis empresas de él han vendido al estado dominicano oiganme 1.7 millones luego de asumir la senaduría el 16 de agosto del 2020 esto es todo un escándalo un revuelo en las redes sociales porque que el pueblo lo ve todo y se ve eso ya estamos aspirando a a que haya una justicia pero que que el modelo sea que los que están arriba sean los que pongan el ejemplo el ejemplo y que verdaderamente esas injusticias esas corrupciones ya sean cosas del pasado y finalmente finalmente yo creo que no podemos dejar mencionar la situación que sigue enfrentando nuestro hermano pueblo haitiano este el gobierno veo que está haciendo este esfuerzo a través de todos los entes sociales que tienen importancia y también a través de la diplomacia a nivel internacional para que enfrentemos todos juntos el problema haitiano de verdad que allí siguen muchos problemas no hay manera de que se termine esto y nuestro pueblo de verdad que sigue siendo afectado porque somos los únicos que tenemos frontera con ellos así que apelamos a la buena conciencia al pueblo a toda la comunidad internacional para que le prestemos ese sentido al pueblo haitiano así mismo y a orar mucho señores bueno señores hemos llegado al final este es su espacio iglesia y actualidad señores padre vamos a recibir esta bendición que la necesitamos gracias gracias por su sintonía gracias por estar con ustedes y que esa bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre amén amén muchísimas bendiciones hasta la próxima hasta la próxima bendiciones Gracias por ver el video.